Buenas tardes, señor vicepresidente de Buenos Aires, excelentísimo señor presidente del patronato de la Universidad Atlántico Medio, rector magnífico, excelentísimo señor rector magnífico, autoridades académicas, doctores, autoridades civiles y militares, alumnos, amigos todos. Tengo que empezar dando las gracias por estar aquí en este acto solemne de apertura del curso, teniendo el honor que me brindan de pronunciar la lección inaugural con un título que a lo mejor puede parecer un poco desconcertante, un poco provocador, más si se pone en boca de un magistrado. La justicia es justicia. Justicia, podría ser con minúscula, es justicia. Eso que estamos habituados a llamar justicia es de verdad, responde a ese calificativo. Es un tema, los que van a salir en estos minutos, en estos breves minutos, son unos temas muy antiguos. Son los temas de las leyes injustas, la objeción de conciencia, la conciencia que se opone al cumplimiento de una ley, la aspiración de justicia que todos llevamos. Es a veces contradicción entre la legalidad y la justicia. Su realidad es que están ya en aquella tragedia de Antígona, ¿no? Por encima de las leyes de los hombres, dice ese personaje de la tragedia griega. Hay otras leyes cuando el tirano le obliga o le impide enterrar a su hermano dentro de la ciudad, que aparecen en fechas tan recientes como en los juicios de Nuremberg, que aparecerán en los grandes procesos de la historia, en el proceso de Sácrates, en el muy significado proceso de Jesús y en procesos que todos los días, con mayor o con menor alcance, con mayor o menor vistosidad o publicidad, están sucediendo aquí y en los tribunales de muchos países. Van a ser, no esperen unas consideraciones sesudas, sino van a ser sobre todo algunas reflexiones experienciales, de lo que mis reflexiones han ido alumbrando, enjaquetando a lo largo de tantos años de ejercicio profesional en los tribunales. Durante casi 30 años como miembro del Ministerio Público, como fiscal, ahora desde hace 6 años sirviendo como magistrado en la sala segunda del Tribunal Supremo. Y allí, en el Tribunal Supremo, en ese palacio, mezcla de palacio, nació con vocación promovido por Bárbara de Draganza, que sin embargo no llegó la mujer de Fernando VI, no llegó a habitarlo porque falleció antes, junto con iglesia y con convento, aunque con la desamortización el Estado se quedó con ese bellísimo palacio, salvo la iglesia de Santa Bárbara, que es un sitio majestuoso. Me imagino que, no sé si lo conocen o no lo conocen, pero desde luego es un sitio esplendido para visitar. Cuando pasen por Madrid y tienen ocasión, vayan a ver ese magnífico edificio. Están ustedes invitados. Incluso, si alguien tuviese interés por ir como investigado, también tengo cierta mano y podría organizarle una visita en ese orden. Allí se sitúa esta primera historia que va a servir para encajar el tema. Corría en los años 50, mediados del siglo pasado, y llega una mañana de audiencias públicas en la sala primera del Tribunal Supremo, la sala donde se ventilan los asuntos de lo civil, las vistas judiciales. Entonces, las comunicaciones eran peores. En el Supremo venían los abogados de diversos sitios de España. Aquella mañana una vista se había prolongado mucho más de lo que estaba previsto. Y el redor rondaba ya las 13 horas avanzadas. Todavía quedaban dos o tres recursos. Y el nerviosismo en los abogados para volver a sus lugares de procedencia. Y el presidente del tribunal se sintió obligado a adoptar alguna medida. Y cuando pasaron recurrente y recurrido de la siguiente vista, se permitió llamarlo, decirles, miren, es la una de la tarde, sus compañeros tienen trenes, intenten ustedes ser lo más breve posible en sus informes. Se inició la vista con una, con la clásica y brevísima admonición. Primero, la dación de cuenta por el secretario y las palabras del presidente. Puede empezar su exposición, el letrado del recurrente, para informar en apoyo de su recurso. Y dijo el recurrente, pido justicia. He acabado. Una gran sonrisa en todo el tribunal. Tiene la palabra el abogado, el abogado de la parte recurrida. Amén. He acabado. Se cuenta que son los informes más breves que jamás han escuchado en aquellas salas de justicia. Y también se dice, con cierto liguismo, que son los informes más elocuentes que nunca se han escuchado en esas paredes. Pido justicia. ¿Se puede pedir justicia a un tribunal? ¿Es justicia lo que luego vendrá en unos folios, en unas páginas, con una literatura a veces difícil de entender? ¿Es eso justicia? La palabra, ya digo, la pregunta suena un poco provocadora. Y la respuesta va a ser todavía provocadora. La respuesta es no. ¿Qué sonará? ¿Cómo nos está diciendo esto? No. No es justicia si pensamos en la justicia con mayúscula. Sería una ingenuidad pensar que aquella persona con su historia, con sus dificultades, que se ha ido de la vida, con su padre que le hizo aquello, con su madre, con aquella conjunto de circunstancias que porque aquel día hizo aquello, la justicia consiste en que esté tres años y seis meses en la cárcel. Es un poco candoroso pensar que eso es la justicia. Pero miren, primera contestación, ¿no? Pero qué necesario es para nuestra sociedad pensar que eso es justicia. O no convertirse en unos descreídos e intentar luchar para que eso se acerque cada vez más a ese ideal de justicia que todos llevamos dentro. ¿Qué importante es, aún sabiendo, aún siendo conscientes de que no, de que la justicia con mayúscula es algo mucho más, ese anhelo que todos tenemos y que vemos que no se cumple en nuestro día a día? Pero qué importante es que, aún sabiendo eso, nunca perdamos esa referencia a esa justicia honda, a esa justicia como valor, como valor también lo dice enfáticamente la Constitución, valor superior de todo el ordenamiento jurídico. No ingenuos, pero sí, pero tampoco descreídos, tampoco indolentes mantener esa tensión. Voy con otra anécdota. Esta es de un magistrado del Tribunal Supremo, esta es del Tribunal Supremo americano. Oliver Wendell Holmes es uno de los magistrados más conocidos, fue presidente del Tribunal Supremo americano durante muchos años y cambió, marcó una época, una etapa en el Tribunal Supremo americano. Cuenta, lo cuenta Dorkin, un filósofo del derecho, en una obra muy conocida que lleva por título La justicia con toga y comienza su monografía con esta anécdota. Estaban comiendo Holmes con Len, que era un alumno suyo, un discípulo suyo, que con los años llegaría a ser también magistrado del Tribunal Supremo, un discípulo que la andaba, que era la de usted, unos consejos, por fin subió Holmes a su carruaje para dirigirse al tribunal. Dijo, adiós, jovencito. Voy al tribunal y arrancó el carruaje y lleno de entusiasmo, Jan le dijo, sí, maestro, sí, magistrado, a hacer justicia. Holmes hizo parar el carruaje, se bajó y le dijo, jovencito, está usted muy equivocado. Mi trabajo no consiste en hacer justicia. Mi trabajo es aplicar el derecho. Suena también Holmes que decía, en algún discurso famoso, decía que para ser un buen jurista había que tener unas pequeñas dosis de ácido cínico, lo que parece que concuerda muy bien con esta anécdota suya, que luego conecta con una carta que escribía a algunos de sus colegas. La tengo aquí recogido, ese párrafo. Escribe una carta lo siguiente. Muchas veces he dicho a mis colegas en el tribunal que odio la justicia. Lo que quiere decir que si alguien empieza a hablar de ella, sé muy bien que por una u otra razón está dejando de pensar en términos jurídicos. Son palabras duras. Yo no las comparto, no comparto esta honda actitud de Céstica, de quien, por otra parte, fue un grandísimo jurista y un gran magistrado con una línea jurisprudencial que no tiene nada, o que a lo mejor nos parecería contradictoria con estas ideas tan crudas, tan groseras. Pero ahí está también esa contraposición que todos percibimos y que se percibe muchas veces en la historia entre la ley y la justicia. Parece que para un jurista, y eso, el positivismo jurídico, aunque ya está algo en retroceso, está algo superado, pero que ha regido en la cultura jurídica de este país y de todo el occidente durante los últimos años, quisiera decir que los términos jurídicos, los términos de derecho, los términos de la ley, son algo en el que no tiene que mezclarse esas concepciones. Lo que es importante, hacer derecho, es aplicar las leyes. Y a un jurista le estaría prohibido plantearse si una ley es justa o injusta. Este planteamiento, digo que está superado en su superación. Tuvo mucho que ver con toda la historia de Europa del siglo XX, las grandes guerras, el nazismo, pero late todavía en nuestra cultura jurídica. Kelsen, que es el gran fundador del positivismo jurídico, que es uno de los más eminentes juristas de la historia, es el fundador del positivismo jurídico, sin embargo, Kelsen tuvo que huir. Es un jurista austriaco que tuvo que huir para evitar la persecución por el nazismo. ¿Qué es la justicia? ¿Se puede pedir justicia? ¿Es eso algo... o es un sentimiento que también se dice, es un sentimiento casi atávico, que hay que ir y sustituirlo por otros sentimientos de eficiencia, de ver lo mejor, lo más eficiente para todas, o sea, para que sean felices el mayor número de personas posible. Pero sin esas concepciones justnaturalistas o de justicia, hay todo también una tendencia que habla de esto en filosofía moral y en filosofía del derecho, que es el análisis económico del derecho, también con unos grandes seguidores. Esa aspiración honda de la justicia puede seguir pareciendo todavía a algunos como algo superado, como algo que un abogado o un magistrado que aplique las leyes, que aplique el derecho. Creo que situarnos en el proceso que acabará con el ajusticiamiento de Jesucristo en Palestina puede brindar algunas luces sobre estas ideas. Pilatos es una figura central del proceso a Jesús. Es una figura preñada de contradicciones para algunos y para nuestra cultura occidental. Es casi el paradigma de la cobardía y la pusilaminidad. Otros, en cambio, intentan descubrir algunos valores en él. De hecho, en algunas iglesias orientales es venerado como santo, con una historia, leyenda posterior. Para Kelsen, Pilatos fue, para Kelsen ese jurista fue, el modelo, el paradigma del perfecto demócrata. En una obra de Kelsen muy conocida, junto a la teórica de la derecha, una de las más conocidas, el valor y esencia de la democracia, en su introducción, introduce en una de sus últimas ediciones estas ideas. El interrogante que dirige Pilatos a Jesús es de donde arranca el discurso de Kelsen, que es la verdad. Muchos piensan, dice Kelsen, y Kelsen es uno de ellos, que la democracia ha de pasar necesariamente, ha de tener como fundamento el escepticismo. Alguien que cree en la verdad es alguien, desde el punto de vista democrático, sospechoso, porque es alguien que parecerá inclinado a imponerla a los demás. Para gobernar una sociedad, diga Kelsen, es necesario el escepticismo. Es necesario, en primer lugar, renunciar a la cuestión sobre la verdad. La verdad no es un problema que deba plantearse. Solo así, dice Kelsen, se abre la puerta al principio mayoritario en clave relativista. Para ser demócratas hemos renunciado a la verdad. Por tanto, la última palabra, el criterio ético, lo determina la mayoría por sí misma. Y todo se reduce a una cuestión de números, de contar y de procedimiento. Y dice, Pilatos da perfectamente esos dos pasos. Primero renuncia a la verdad. Está ahí expresado en esa pregunta retórica, que no espera contestación, que es la verdad, que está como arrojada a Jesús, y se marcha sin esperar la respuesta. Y después se dirige a la mayoría. Lo que acoge la mayoría, crucifícalo, es lo que él santifica, lo que él bendice. Para Kelsen, y también para algunos teóricos actuales, la democracia sería una cuestión de puro procedimiento. La justicia, la verdad, los derechos, no cuentan porque son indefinibles. Son una abstracción difícil de castar y en la que nunca conseguimos, o en pocas cosas, conseguimos ponernos de acuerdo. Por tanto, nadie estaría legitimado para imponer o para imponerse en nombre de una justicia en la que muchos discrepamos. El prefecto demócrata, escribe Kelsen, debe encogerse los hombros o lavarse las manos ante los dilemas morales y trasladárselos a la mayoría. Y Kelsen no sentirá ningún escrúpulo, ningún remilgo, por el hecho de que el gobernador romano, que en su sentir obra con una exquisitez democrática pulca, atento solo a la corrección de los procedimientos, acabe condenando a muerte a un inocente. Es preciso creer firmemente, sostenía, en la necesidad de no creer nada. El único credo ha de ser la certeza relativista. Creo que hay que promover una rebelión frente a esa infravaloración de la verdad, esa infravaloración del hombre. Creo que el hombre, que todos somos capaces de alcanzar verdades, quizás, seguramente no, de alcanzar la verdad absoluta, pero sí, de pelear y luchar por las verdades, y de pelear y luchar por cosas justas, y de distinguir, aunque haya debate, aunque haya cosas dudosas, de distinguir entre cosas que son justas y cosas que no son justas, y que no es puramente un problema de mayoría. Nadie posee la verdad, pero sí podemos conocer cosas verdaderas y discriminar entre lo falso y lo verdadero, lo justo y lo injusto. Según ese entendimiento, hoy sigue extendido, la democracia exigiría hombres sin valores, hombres sin convicciones, hombres que no se crean luchando por un bien tan distante como es la justicia, la historia de la humanidad está sujeta de ejemplos de ambas concepciones. Arquetipo de la posición relativista seguía Douglas. Douglas era el candidato presidencial que se enfrentaba a Abraham Lincoln en 1860. La referencia la tomo de un filósofo moderno de Fukuyama, un conocido ensayista y filósofo moderno. En aquel año, el tema estrella de las elecciones era la esclavitud. Lincoln mantenía una tesis firme, sin componendas. La esclavitud es injusta en sí misma. Douglas argumentaba de una forma distinta. Él era indiferente. No le afectaba que el pueblo votase a favor o votase en contra. Pero él se comprometía a respetar lo que opinaba la mayoría. Dejemos, decía, al pueblo que decida que los ciudadanos de cada estado determinen el estatus esclavista o no de sus territorios. Lincoln se movía en un territorio moral mucho más elevado que simplemente legal de Douglas. Esos dos planos, esos dos estaníos. Y Lincoln sostenía que la mera mayoría no podía probar algo que en sí él concebía como injusto. La actitud relativista del hombre del siglo XX, que es poco amigo de convicciones fuertes, poco amigo de posiciones mantenidas o comprometedoras, proclive a lo que se ha llamado el pensamiento débil, a ese dejarse llevar, lo describió Otrega-Seth con mucha expresividad. Lea un texto suyo. Decía el filósofo español. Yo he buscado entorno con mirada suplicante, de náufrago. He buscado los hombres a quienes importase la verdad, la pura verdad, lo que las cosas son por sí mismas. Y apenas he hallado algunos. Los he buscado cerca y lejos, entre los artistas y entre los labradores, entre los ingenuos y entre los sabios. Como In Batuta, he tomado el palo del periolino y he hecho vía por el mundo en busca, como él, de los santos de la tierra, de los hombres de alma especular y serena que reciben la reflexión del ser de las cosas. Y he hallado tan pocos, tan pocos, que me ahogo. Sí, con goja de ahogo siento porque un alma necesita respirar almas afines. Y quien ama sobre todo la verdad necesita respirar aire de almas veraces. No he hallado en derredor sino políticos, gentes, a quienes no interesa ver el mundo como él es, sino dispuestas a usar de las cosas como les conviene. Esto, si lo llevamos al plano de la justicia, esa pregunta de Pilatos, ¿qué es la verdad? Podemos transmutarla por esa pregunta también en el mismo tono escéptico. ¿Qué es la justicia? ¿No será también un concepto inasible, una palabra sin contenidos, algo que escapa a las posibilidades de los hombres? Creo que aceptar ese punto de partida es ya por sí perverso. La justicia no puede alcanzarse plenamente. Lo experimentamos cada día. Lo experimentamos en los tribunales y fuera de los tribunales. Lo experimentamos en la vida política y en la vida social. Ahora, renunciar de entrada a todo intento por buscarla sería su más triste derrota. Si la justicia es inasible, queda entonces rotulado el camino para que las decisiones judiciales estén animadas por otros criterios. Y no, las decisiones judiciales nunca pueden perder esa referencia a la justicia, aunque sea ese concepto difícil y casi inalcanzable. Y pueden ser otros motivos. Cánones ya no de justicia, sino de eficiencia. O cánones de conveniencia. Y no estoy utilizando la palabra conveniencia en un sentido peyorativo, sino noble. De conveniencia social. De conveniencia para todos. Se trataría de adoptar las decisiones, no las justas, sino las más convenientes para el marco social y político, para el conjunto de la ciudadanía. Seguramente, esta forma de actuar no nos resulte tan lejana y tan distante. Pero sería palpable la similitud, y vuelvo a la Palestina del siglo I, con la exposición de Caifás. Caifás no es un sacerdote que se mueva por intereses personales. No es un sacerdote corrupto que esté buscando su propio poder. Busca el bien social. ¿Acaso no conviene, dice, que un hombre muera por todo el pueblo? En pleno siglo XXI, ese mismo criterio podría animar algunas decisiones políticas y judiciales. No lo justo, sino lo más conveniente. El 22 de septiembre del año 2011, el Papa Benedicto XVI, antes Cardenal Ratzinger, un gran filósofo, pronunciaba un discurso académico en el Bundestag, en el Parlamento Federal Alemán, muy interesante, volviendo a Kelsen, profundizaba en alguna de estas ideas y decía en los fundamentos mismos del derecho tiene que estar esa capacidad, esa voluntad de distinguir entre lo justo y lo injusto, entre el derecho verdadero y el derecho meramente aparente. Ese ha de ser el mayor deseo del gobernante. Y volvía a Kelsen alabándolo. Porque Kelsen decía Benedicto XVI con 84 años y con un fino sentido del humor, un Benedicto XVI que ya tenía también esa edad, apostillaba, da mucho consuelo pensar que una persona con 84 años todavía puede tener ideas brillantes. Kelsen en los últimos años de su vida vuelve atrás y en esa tajante separación entre el Solen y el Essen, entre el ser y el deber ser, vuelve a establecer algunos puentes y no reniega del positivismo pero sí abre un agujero en su pétrea concepción de la teoría pura del derecho. Recuperar la lucha por la verdad y la confianza en la razón creo que es una tarea del hombre del siglo XXI y como derivación de esa tarea para el jurista me parece que está esa reivindicación de la lucha por la justicia ese inconformismo ante la injusticia la necesidad de mantener viva esa honda aspiración y no convertirse en unos descreídos una cierta justicia así se llama una novela de una novelista británica James que es un thriller de intriga sin ninguna pretensión ni filosófica ni de pensamiento habla del asesinato de una juez no tiene pero el título a mí me llamó la atención una cierta justicia pone de manifiesto eso que al final lo que conseguimos no es la justicia pero sí al menos una cierta justicia la justicia es una aspiración honda irrenunciable del hombre pero ha de convivir con la seguridad de que no se llega a alcanzar nunca es una ingenuidad pensar que las decisiones que mandan de nuestros tribunales de nuestros jueces son la justicia con mayúsculas o que se ajustan al milímetro a las últimas exigencias de la justicia es evidente que no la justicia humana siempre será tan imporfecta como es el propio hombre pero eso no debe de hacer caer en esa actitud excéstica y descreída que acaba en la indiferencia no puede perderse la referencia a la justicia como horizonte en ello hemos de empeñar los hombres todas nuestras capacidades especialmente los juristas aunque con el convencimiento de las enormes limitaciones que han de arrastrar y contando con que el producto de esa labor quedará posiblemente muy lejos de los resultados posibles decía Calamandrey un librito delicioso que se llama Elogio de los jueces escrito por un abogado un libro delicioso del siglo pasado a mi padre que también era juez me lo encuadernó y me lo entregó primordiosamente encuadernado como un tesoro y está lleno de leyendas en una dice me parece que la frase es expresiva que puede parecer irreverente pero no dice para encontrar la justicia es necesario serle fiel dice la justicia como todas las divinidades solo se aparece a los que creen en ellas la justicia solo se aparece a quien cree en ellas no todos los días no todas las veces pero si quiere uno que se le aparezca la justicia tiene que creer en ella no mantener viva la mirada levantada mantener viva esa expiración no resignándonos a megas componendas pacificadoras enlaza con esta idea otra digresión ahora con formato de fábula no le gustaba la fábula nada al filósofo murciano Miguel Espinosa renega de ella la voz yo la li por primera vez en un texto de Eugenio Dors que la pone en boca de un innominado político inglés aunque luego he visto que ha aparecido en otros sitios en José Antonio Marina en algún texto de José Antonio Marina la he visto contada con otros términos incluso en un poeta mexicano argentino Enrique Mariscal en una obrita que es un autor de cuentos también aparece relatada en forma de cuento el relato es el siguiente tres operarios algunos lo sitúan construyendo la catedral de Sertres se afanaban en labrar sillares para la edificación de una catedral en unas canteras de mármol un paseante va caminando ve a los trabajadores dispersos por la cantera picando la piedra se encuentra con uno le dice ¿qué estás haciendo? y se vuelve molesto ¿quién es este? ¿no lo estás viendo? picando piedra déjame que siga trabajando continúa andando y se encuentra pues cien metros más adelante a otro operario haciendo exactamente lo mismo y le hace la misma pregunta una de estas encuestas que ahora ¿qué estás haciendo? ganando dinero para sacar adelante a mi familia por fin llega un tercero que ante idéntica pregunta levanta la mirada y con ojos orgullosos le dice ¿qué hago? estoy construyendo catedrales decía ese político inglés que sólo este último era digno de llamarse auténticamente trabajador veía más allá creo que también los juristas es bueno ¿qué hace un abogado? pido justicia que un juez cuando hace una sentencia no pida de vista eso estoy construyendo catedrales estoy haciendo justicia que el fiscal que el cualquier profesional del derecho estén convencidos de que están trabajando por la justicia como aquel trabajador sabía que estaba construyendo catedrales que ese picar esa labor no se quedaba ahí amploramente pegada a la tierra un historiador inglés fallecido hace pocos años Tony Judy se lamentaba de esa línea de fuerza contraria de nuestra sociedad actual cito hay algo de profundamente errado en la manera como hoy vivimos sabemos el precio de las cosas pero no nos hacemos idea de lo que vale a propósito de una decisión judicial o de un acto legislativo ya no nos preguntamos es bueno es justo es correcto estas eran las preguntas políticas que había que hacerse cuando no propiciasen respuestas simples tomo ya el último tramo brevemente de estas palabras ha salido la ley el derecho la justicia falta el tercer vértice del triángulo la conciencia hemos visto contradicciones entre ley y justicia la conciencia es algo que todos tenemos es al final la plasmación interna de nuestro concepto de justicia de nuestra concepción del mundo de la conducta de los valores a veces surgirá la tensión entre la ley y la conciencia cuando afecta a algo que uno tiene que hacer personalmente surgirá toda la temática relativa a la objeción de conciencia y a veces es la conciencia la que nos dice si una ley es justa o no es injusta para introducir esta cuestión voy a valerme de una anécdota casi personal por lo menos conocida de boca del protagonista y ahora de algunos textos ya no históricos sino unos textos literarios la historia es también de mitad del siglo pasado esto en España en un pueblecito del norte de España el protagonista que es una persona para mí entrañable era un juez que estrenaba su profesión en aquel pueblecito llegaba como su primer destino al juzgado lleno de ilusión lleno de entusiasmo porque comenzaba esa vocación que le había costado años comenzaba a impartir justicia entre los asuntos pendientes en su mesa había estaba la ejecución de una sentencia que ponía fin a un procedimiento de desahucio una mujer con su hija había sido desahuciada la mujer había sido abandonada por su marido ya salió ya no volvió había podido no podía pagar el alquiler y llegó la sentencia de desahucio un día el oficial del juzgado entra señor juez viene a verle una mujer que es de este asunto de la sentencia que pase y pasa esta buena señora con su niña pequeña de cuatro años y visiblemente embarazada ¿qué quiere usted? le cuenta su situación lo que había pasado con su marido como no podía pagar que estaba a punto de dar a luz y venía a suplicarle que le dejase dos o tres semanas más hasta dar a luz y que entonces ya tenía incluso solución porque unos primos suyos le habían ofrecido pero por favor si pudiera esa diligencia de desahucio de lanzamiento que estaba puesta para una fecha podía suspenderla por un mes más el juez la accedió no se preocupe usted inmediatamente lo hacemos y suspendió la diligencia y la pospuso un mes cuando se avecinaba la segunda fecha fijada apareció nueva la señora en el juzgado el juez satisfecho de lo que había hecho y viene a darme las gracias y efectivamente aparece la señora con un bebé entre brazos con la niña otra mocosa llevándola como podía pero no venía a dar las gracias venía a decir que lo de su primo se había complicado que le digitaba tres semanas más después de tal el juez accedió a hecho nueva suspensión nuevo señalamiento la historia se repitió el bebé y su hermana sin un lugar donde se ha acogido los parientes que iban a acoger a la familia no pueden hacerlo hasta un poquito después llega la señora ¿es posible una nueva prórroga? y el juez débil volvió a acceder a una nueva prórroga el ejecutante el titular de la vivienda que hasta ese momento había aguantado estoicamente ya agotó su paciencia y pensó que ya eso no tenía solución interpuso un duro recurso ante el juzgado escueto pero muy contundente la ley era tajante y no autorizaba dilaciones en la ejecución que debía hacerse sin contemplaciones decía entonces la ley seguramente un legislador que tenía experiencia de situaciones como esta esas suspensiones reiteradas y aplazamientos encadenados constituían una manifiesta ilegalidad como lo eran las anómalas y continuas pruebas carentes de toda base legal el juez con el candor que suele acompañar a quienes inician su andadura profesional dictó un auto en el que programar enfáticamente que conocía perfectamente la legislación este juzgador decía conoce que la ley no autoriza suspensiones este juzgador no necesita que le informen de lo que dice la ley este juzgador sabe que la ley dice tal este juzgador sabe que la ley acababa diciendo pero este juzgador sabe también que por encima de la ley está el corazón y desestimaba el recurso se quedó muy satisfecho pero poco le duró la satisfacción al cabo de los pocos días y después cuando se le preguntaba muchos años después siempre se arrepintió de aquella resolución al cabo de tres o cuatro días una vista un detenido el fiscal que pedía la prisión y el abogado que informa señoría este letrado conoce que la ley dice que en estos casos tiene que ir a prisión este letrado conoce que el delito está castigado con tal pero este letrado conoce que por encima de la ley está el corazón solicito que lo pongan en libertad una vista de una prescripción y aquello sí, según la ley está prescrito pero por encima de la ley está el corazón y aquella fórmula de aquel magistrado de pueblo se convirtió en un principio del derecho de aquella foro de aquella pequeña población que hizo que en cuanto pudo pidió traslado y no volvió a invocar ese principio sabiendo que lo mejor era limitarse a aplicar la ley como estaba y no andarse con esas cosas y en eso se iba a preguntar ¿por encima de la ley está la conciencia? la conciencia yo tengo dos respuestas también a nivel personal si alguien me pregunta personalmente sí por encima de la ley está la conciencia sí, la conciencia y si llega el momento de actuar como Tomás Moro como Malduino pues hay que seguir los dictados de la conciencia sí ahora a nivel de jurista no la conciencia no puede estar por encima de la ley eso sería un ordenamiento jurídico kamikaze pero que es bueno que haya también esa tensión entre la conciencia y las leyes pero como jurista no el derecho tiene que aplicar ahora me opongo a quienes sostienen simplistamente que ley y conciencia son dos cosas contrapuestas también la objeción de conciencia está en la ley como también de alguna forma el corazón no está por encima de las leyes pero está en las leyes por tanto un ordenamiento justo un ordenamiento moderno un ordenamiento de una sociedad plural tiene que tener entre sus piezas la objeción de conciencia porque eso salvaguarda a ciudadanos con convicciones no siempre pero en todos aquellos casos en que sea compaginable el interés general con el respeto a esa conciencia me parece que debe darse esos márgenes lo hace nuestro ordenamiento de una forma más o menos satisfactoria porque todos tenemos conciencia detrás de la conciencia todo ordenamiento positivo se quiera o no está basado en unos principios éticos en una visión antropológica en concepciones morales sobre el hombre y también todos todos nosotros lo queramos o no tenemos unos principios dentro tenemos una conciencia en una novela de Julia Navarro una novela Dime quién soy que se llama la novela cuenta una historia del siglo XX de la guerra civil española de la guerra mundial y hay un personaje Igor Kisop que es un trotskista que está huido perseguido y huido en México y en un momento dice esa palabra tener conciencia es un inconveniente es lo que decía también Chesterton todos tenemos conciencia y el hombre que no tiene conciencia es como el camello que no tiene joroba ha dejado de ser camello aunque sea molesta la joroba yo amigo mío dice este personaje la tengo nunca he podido desprenderme de ella soy ateo he borrado de mi mente todas las historias que mis padres me contaban de niño y las que el Pope se empeñaba en que aceptásemos como única verdad no no creo en nada pero me quedó grabada una conciencia en algún lugar de mi cerebro la aseguro que me hubiese gustado prescindir de ella porque es la peor compañera que puede tener un hombre es una compañera inseparable y a ella hay que atender por eso no voy a entrar porque ya corre y creo que hay una objeción de conciencia masiva a la a la intervención yo creo que ese otro y al final las cuestiones ley justicia y conciencia son cosas diferentes a veces en tensión pero tampoco en guerra no son mil cosas se ayudan la una a la otra un personaje y con eso a cabo que representa muy bien estas ideas esta está tomado de otra novela la novela esa una de las novelas más leídas por la juventud americana matar un ruiseñor llevada luego al cine por Gregory Peck ese personaje Finch Atticus Finch es un personaje delicioso el título ya matar a un ruiseñor es en contraste hay cosas hay pecados dice en algún momento que nunca se perdonan esta escopeta si es para matar a los gajos pero nunca podrás matar a un ruiseñor hay cosas matar a un ruiseñor que son absolutas que son injustas por sí Atticus Finch hace defiende a un negro en aquella sociedad bendice a a sus hijos Atticus todo lo que puedo decirte es que cuando tú y Jean seáis mayores quizás recordaréis esta época con cierta compasión y con la certeza de que nos traicioné este caso el de Tom Robinson es algo que atañe a la esencia misma de la conciencia para él Tom Robinson estaba acusado injustamente es Cout que es su niña su hija yo no podría ir a la iglesia y adorar a Dios si me negase a ayudar a este hombre pero le dice la niña es posible que te equivoques y por qué lo dices muchos creen que tienen razón y ellos dicen que tú te estás equivocando tenía toda la comunidad en contra tienen derecho a creerlo ciertamente y tienen derecho a que se respeten sus opiniones contestó Atticus pero para poder vivir con otras personas tengo que poder vivir conmigo conmigo mismo la única cosa que no se rige por la realidad de la mayoría es la conciencia de uno y en contraste otro personaje de esa novela ¿Quién soy yo? de Julián Navarro este es un militar alemán en México y tiene discusiones y le pregunta a Amelia que es la protagonista de la novela con cierto tono de reproche y de enfado ¿Cómo puede usted servir al ejército de Hitler? Este es un militar alemán pero que está radicalmente en contra de Hitler e incluso yo no sirvo en el ejército del Führer sirvo en el ejército de Alemania como lo hizo mi padre como lo hizo mi abuelo mi bisabuelo la mía es una familia de soldados y el deber para con los míos es continuar la tradición pero usted me ha dicho que aborrece a Hitler respondió Amelia con tono quejoso y así es entonces deje el ejército me han educado para servir a mi país por encima de las coyunturas no puedo marcharme solo porque no me guste Hitler ojalá que estemos también enseñados los juristas y todos a servir a la justicia muchísimas gracias por su atención aplausos 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 aplausos